El diácono matagalpino Raúl Antonio Vega González dio inicio en un retiro para ejercicios espirituales debido a su ordenación sacerdotal prevista para el próximo 12 de mayo en Estados Unidos, país donde fue desterrado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo el pasado 9 de febrero, seguido de su despojo de la nacionalidad nicaragüense. A través de redes sociales, Vega González pidió oraciones por él y por el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, Monseñor Silvio José Báez, quien será el predicador durante el retiro. Pido de su oración por el predicador de este retiro y por mí, para que el Espíritu Santo me conduzca al desierto y me llene de su gracia y así pueda comprender, amar y entregarme al sublime don de sacerdocio, que en pocos días el Señor me confiará. Un abrazo y la bendición del Señor a todos, escribió Vega González. Vega González, quien cumplirá 28 años en junio, es originario de la comunidad Las Tunas, jurisdicción esclesiástica de la parroquia Santa Lucía, en el municipio Matagalpino de Ciudad Darío, y fue ordenado como diácono el 29 de junio de 2022, durante la solemnidad de San Pedro y San Pablo Apóstoles, presidida por el obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, quien lleva 263 días en cautiverio. Amadísimos Juan José y Raúl Antonio, siempre fidelis, siempre fiel a Cristo, a la Iglesia, al Papa, al Colegio de los Apóstoles y a su Obispo. En la medida en que sean fieles, serán también dignos de fe. El diácono Vega González estaba entre las 11 personas que junto al obispo Álvarez fueron forzados al encierro desde el 4 de agosto de 2022 en la Residencia Episcopal de Matagalpa. Para luego, el 19 de agosto, junto a tres sacerdotes, dos seminaristas y dos laicos, fueron trasladados a la cárcel policial El Chipote, en Managua.